Estimados amigos y compañeros de Facebook, de las redes sociales, los músicos que estamos bajados, estudiando, continuando esta carrera tan un poquito difícil en estos tiempos con el coronavirus, aquí estoy con uno de mis estudiantes, de mis mejores estudiantes puedo decirlo, van a ver la combinación que hay cuando el bongó hace melodía, no tiene por qué molestar la hembra, este sonido, cuando titi cupa, con eso no se molesta cuando el bongó hace melodía, dése en cuenta, esto es como un guanapachangueo en la rumba, pero el bongó tampoco tiene que, o sea, aquí yo voy a tirar unos manazos, o sea, aquí yo voy a tirar unos manazos, porque no estamos en una orquesta, pero el bongócero tiene que aprenderse la letra del tema que sea e ir disparando de acuerdo a la vuelta, a la orquesta acción, pero bueno, aquí vamos a rompear un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y con la tumba ahora, miren como es la combinación del son monturno, aunque es lo mismo que tocarlo más adelante, que tocarlo en un yarrate, que tocarlo en una tripa con una salsa es lo mismo, pero hay que aprender este tipo de bombos porque todo no consisten, o sea, tú puedes pensar un tema con esta instrucción, un ejemplo, 1, 2, 3, pendant, לכil,やjate, après, y después abre, y después se abre para este tipo de bombos, miren como el anh, el son monturno, como me lo han preguntado un millón de veces y ahí está mi documental, no lo quieren comprar, cohonprenelo, Entonces mira cómo va la talla con la puntadora 1, 2, y 1, 2, 3, y... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!